Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Durante el primer trimestre del año, Bachoco reportó ventas por casi 23.300 millones de pesos, una contracción de 4.5%, situación propiciada por un desempeño deficiente en Estados Unidos. Ernesto Hermosillo, presidente del Come Carne, aseguró que solventar el consumo e impulsar la productividad es un trabajo que debe compartir toda la cadena de valor, además de que es imperante el apoyo y el financiamiento. México fue la sede de una reunión global para el análisis de la influenza aviar organizada por la ONSA. Se resaltó a la vacunación como una herramienta indispensable para controlar al virus en América. La ABPA brasileña dio a conocer que a su país ingresaron 3.4 millones de dólares por ventas de cárnicos avícolas en el extranjero. México participó con casi 70.000 toneladas y un crecimiento cercano al 20% versus 2022. Como parte de su estrategia para reducir las emisiones de nitrógeno, el gobierno de Países Bajos dispondrá de casi 2 billones de euros para comprar unidades de producción pecuaria aledañas a reservas naturales. Les pagará por dejar la actividad. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.